Señor Presidente, hoy nos convoca un tema de dimensiones mayúsculas en virtud de que tradicionalmente México se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Para dimensionar la trascendencia del asunto que hoy discutimos, basta mencionar que según cifras del Instituto Nacional de Migración, durante el verano del año pasado, se registró la entrada de 4.273.672 mexicanos a territorio nacional, lo cual representa un incremento del 14.76% con respecto al año 2014. En el estado de Zacatecas, es la entidad con mayor índice de intensidad migratoria con 4.422, seguida de Guanajuato y Michoacán, con 3.891 y 3.868 respectivamente. En este sentido, la ley de migración en su artículo 66, establece que el Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria. Lo anterior nos constituye en la obligación de ser actores protagónicos en la salvaguarda de sus derechos y la protección de su integridad. Por tal motivo, el gobierno federal ha trabajado permanentemente para garantizarle a los migrantes las mejores condiciones durante su traslado. Basta mencionar el programa Bienvenido a Casa Paisano, el cual tiene la finalidad de asegurar un trato digno y apegado a la ley para los mexicanos que ingresen, transiten o salgan de nuestro territorio a través de acciones concretas como informar y difundir el cumplimiento de obligaciones y derechos y proteger su integridad física y patrimonial. Aunado a estas acciones, se ha instrumentado el programa Puertas Abiertas, con el objetivo de que los migrantes tengan un regreso a casa de manera amable, productiva y benéfica. Con esta estrategia, nuestros con nacionales podrán acceder a los programas y acciones de apoyo laboral, educativo, de salud, financiamiento y de vivienda. Coincidimos con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia en el sentido de que es fundamental exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezcan y brinden mayor difusión a los programas de atención a migrantes. Entonces, resulta indispensable el fortalecimiento de los esfuerzos interinstitucionales, así como la coordinación con las entidades federativas a fin de garantizar la seguridad integral de los migrantes, brindándoles un trato digno y su acceso a los servicios de salud y de justicia. Hoy, más que nunca, México cuenta con un agenda de política migratoria efectiva. Se traduce en acciones precisas de fomento de una cultura democrática en favor del respeto a los derechos humanos y combate a la discriminación de estos grupos vulnerables. Compañeros y compañeras legisladores, el papel de los migrantes en el desarrollo de sus comunidades y el bienestar de sus familias nos obligan a fortalecer los esfuerzos institucionales para que en el trayecto de retorno a sus lugares de origen se den condiciones con las que se garantice el respeto irrestricto a sus derechos humanos. En ello radica la trascendencia de este dictamen, porque contribuye a visibilizar y erradicar todo tipo de prácticas y abusos de las que puedan ser objetos nuestros con nacionales en su regreso a sus comunidades. En el grupo parlamentario del PRI votaremos en favor del presente dictamen para que nuestros con nacionales puedan reunirse con sus familias en México sin el temor de ser víctimas de cualquier tipo de abuso. Es cuanto, señor presidente.